Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue a través de la plataforma de YouTube, a esta hora de la mañana, mi gente venimos a hablar, muy bonito y hermoso toro, aquí estamos con esta vaca, estamos en este momento, aquí en lo que es el tránsito San Miguel, en esta bonita vía departamental a esta hora de la mañana, mi gente, venimos como siempre, buscando y llevándoles a ustedes siempre lo mejor, ¿cuánto estás pidiendo por ahí, vieja? 11 pesos, ¿11 pesos? ¿Qué edad tiene el tarnarito? 12 botellas, bueno mi gente, miren 12 pesos, dice cualquier pregunta que ustedes tengan mi gente, o si están interesados, pueden llamar a mi número de teléfono, 6308-2557, yo busco a esta persona, ¿verdad? Para poderles llevar a ustedes, ¿verdad? Estamos a esta hora aquí, como siempre, miren, llevando siempre lo mejor, lo bonito, ¿verdad? Todo lo bueno que llega aquí, a lo que son las instalaciones del fiangue, ahí estamos viendo que están cargando esa vaca, están buenas las batadas, están buenas las batadas, la vaca, ¿verdad? Miren, 12 pesos, está pidiendo, el amigo, por ahí está bonito, mostrándoles y llevándoles a ustedes, ahí estamos a esta hora, nosotros, como siempre, queriendo, llevarles a ustedes siempre lo mejor, miren, esta bonita vaca, nunca también que estamos en este momento, un maloncito, dice que, y así, así estamos, a esta hora de la mañana, mi gente, como siempre, ahí está, doña Carmen, doña Carmen y su esposo, y el ganado lechero que han traído, hoy día. y el ganado lechero que han traído, hoy día, 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 hoy día nosotros lo mejor verdad a ustedes aquí en el tránsito también a esta hora de la mañana mi gente estamos aquí los de rember ah 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 bueno siempre nosotros queriendo llevar y buscar siempre lo mejor miren con todo este bonito barmado lechero que llego hoy día como siempre queriendo buscar y llevar lo mejor están disponibles están a la venta qué rollo contigo ella que él se quedó en el vencedor o con ella y anda y anda ya se quedó y entrenar a la una y media no quiso y cómo y cómo ama el potrillo así estamos ahí ahora nosotros como siempre verdad aquí estamos estamos que trajiste ya todo eso es todo ahí estamos miren con estos amacones son ciudadanos americanos y aquí ganan en el tiangue vendiendo este vendiendo ganado miren ahí están todas esas movillas que están disponibles para las personas verdad que quieran hacerse de su servicio miren el estilo de esa muchachona vendiendo y trae esto aquí estamos miren con este ganado que llega siempre de san carlos morazán aquí están todas estas vacas que llegan de san carlos morazán ya vimos verdad ahí están todas estas vacas que están aquí como siempre verdad nosotros llevándole lo mejor por lo que hay ahí están todas esas chulas y hermosas vacas miren grandes bien cuidadas miren ahí están todas esas bonitas vacas que estamos en este momento y mostrándoles y mostrándoles y llevándoles a ustedes verdad así están así están para llevarles a ustedes ahí estamos como siempre nosotros queriéndole mostrar y llevar a ustedes siempre aquí en lo que es el tiangue del tránsito san miguel miren todo este ganado que llega de san carlos morazán como todos los días de tiangue aquí están aquí están todo este ganado que estamos aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes aquí en lo que es el tiangue del tránsito san miguel miren entonces esas bonitas son vacas ahí estamos con estas otras miren así están miren 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 solo traigo semen de toro de toro gear y de toro holkin lechero gear lechero y holkin lechero 75 dólares mi amigo, hábleme más tardecita para que hablemos, ahorita estoy grabando tengo la cámara prendida ok así estamos nosotros verdad, siempre tomando tiempo también para los suscriptores, porque sabemos que los están llamando y aquí pues estamos pendientes, así se dan cuenta que estamos pendientes de todas las llamadas de todos los mensajes los audios, todo lo que ustedes nos envían, aquí andamos nosotros como siempre queriéndoles mostrar y llevar siempre a ustedes lo mejor de lo mejor todo lo que viene todo lo que llega aquí nosotros vamos a estar como siempre queriéndoles mostrar y llevar haciéndoles siempre recordándoles que siempre nos ayuden nos colaboren nos hagan ese gran favor de suscribirse al canal de compartir los videos de mandarlos su sugerencia y nosotros vamos a estar contestándoles todo lo que ustedes quieren y necesitan saber así vamos a estar con todo con todo lo mejor de lo mejor como siempre gracias a cada uno de ustedes gracias a todos los suscriptores gracias a los suscriptores les damos la bienvenida a esas personas que se van a suscribir y les agradecemos infinitamente y aquí nosotros vamos a continuar como siempre buscando precios llevando siempre lo mejor para cada uno de ustedes gracias a todos mis amigos y que Dios me los bendiga ahí estamos nosotros trabajando para ustedes siempre con todo lo bonito de la ganadería gracias y que Dios me los bendiga me los bendiga